Justamente tenemos una nota, ya está en conexión telefónica con nosotros, la abogada Valeria Carreras, a quien ya podés saludar, Leo. Doctora, ¿cómo le va? Leo Cofre la saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal, Lee? ¿Qué tal todo el equipo, la radio? Acá estamos, acá estamos. Bien, sí, acá estamos, con la mesa de 7.0, Elisa del Machado, Ibi Cángaro y Francisco Arbello. Bueno, Valeria, ¿cómo está la situación judicial? Sabemos que interpusiste vos unas acciones legales con respecto a las anomalías que presentó el Congreso, que tenían que ver con el dictamen de la ley que se está tratando en estos días, justamente allí. Y que empieza la ley. Bueno, mira, lo primero que te cuento es que casi todos los diputados de la oposición, una de las cosas que dijeron, incluido Pichetto, que no es de la oposición, pero no tenemos el dictamen, no tenemos el texto sobre el cual estamos trabajando, no sabemos qué se está aprobando. Se lo exigían, se lo pedían. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo, ante el pedido de Martín, dijo, no lo tengo, no sé, no sé. Imagínense, estamos tratando una ley sin el texto de esa ley, ¿sí? Son principios generales que quedaron de un viejo dictamen. Bueno, todo esto lo plantee en la justicia porque hubo mucho manoseo, hubo delito. De hecho, se fueron a hacer el punteo o la modificación del dictamen a un departamento privado en Recoleta. Se publicó en la página del Congreso un dictamen que no era lo que habían acordado con otros sectores amigables también, que hubieran modificaciones. El propio presidente dijo que, mi ley, dijo que eran coimeros, que tenía identificada la valija, a los valijeros. Especificó el sector de donde quieren modificaciones y para eso pagan. En este marco, la justicia todavía no hizo nada y en el día de ayer recusé al juez a cargo de un acontecimiento administrativo porque es uno de los jueces, Caizain, para que la audiencia no entienda. Es uno de los jueces que viajó a Lago Escondido, cuyo abogado, para que quede todo en la absoluta nada, fue Mariano Junio Libarona, el actual ministro de Justicia. Entonces, uno, es como que tiene el callejón sin salida. Primero, le planteo algo muy, muy pesado a la justicia que no sé quién se va a animar a tocar. Y encima me toca este juez, digamos que no tengo muchas chances, pero es importante ir a la plaza, ir en cada esquina, en cada bar, en cada lugar, poder dar este debate, dejarlo por escrito y sobre todo que hagamos entender a la gente que esto no es la cuestión abstracta de una ley, digamos, o de un reglamento que no se cumplió en el Congreso, o que si es de tal partido o de tal otro. No, impacta directamente sobre la vida de cada uno de nosotros. Mariana, para que nos quede claro, la carátula, ¿cómo se carátula el delito que vos consagraste allí ante el juez? El viernes pasado denuncié la falsificación de instrumento público y falsedad ideológica y el lunes, ante contención de su iniciativo, pedí la nulidad de lo actuado en virtud de ese dictamen escurio, ¿no? Y después también denuncié el COE, esta declaración de mi ley, respecto de que hubo coimas, coimeros, valijas, valijeros. No puede que era así. Mirá, hoy, supongo, la semana que viene, aprueban, ¿no? A mí me va a quedar la duda. Todos los que firmaron que eran disidentes, que pidieron algo y les pagaron, porque eso es lo que dijo el presidente, ¿eh? Están pidiendo dinero para modificarlo y firmar. Bueno, entonces yo voy a tener que creer eso. El desprestigio sobre el poder legislativo es absoluto, es total. Bueno, también sobre el poder ejecutivo, pero digamos que siempre la parte más débil es, bueno, que se vayan todos, los políticos, la casta, y todo esto, estos dichos de mi ley no son casuales. Justamente apuntan a eso, apuntan a depreciar el valor que tiene la percepción social de lo que es nuestros legisladores, ¿no? El desgaste, todo esto. Claro. Y bien, yo quería preguntarte, hola, ¿vale? ¿Cómo estás? Hola. Quería preguntarte cómo podemos hacer, este, organizadamente, y no con voluntades individuales, para revertir esta ola que parece querer aplastarnos, ¿no? Mirá, ¿sabes lo que estoy haciendo a nivel profesional? Bueno, ya interpuse 17 amparos contra el aumento de las prepagas. Yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, o no todo el mundo sabe que tiene que hacer esto y lo va a obtener, que cesen los aumentos. Pero si cada uno afectado hace una acción propia, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los trabajadores lo hicieron a través de la CGT, ese es general. Pero acá, al no tener una asociación que los represente, y además es muy difícil. Y respecto a estas denuncias que hice a nombre propio y como ciudadana, son simplemente eso, no se puede sumar otro a apoyarlo. Sí me encantaría tener apoyo político, ¿no? Por supuesto, porque no es lo mismo que denuncie Valeria Carreras. Nadie es que denuncie, suponte, el titular del bloque de la oposición, porque los afectó directamente en el tratamiento de este proyecto de ley, que es muy, muy peligroso. ¿Vos crees que va a quedar ahí? ¿Hay posibilidades que se sortee para otro juez a recusarla? Sí, sí, mira, tengo la posibilidad de recusar, sin causa incluso, una vez, así que lo van a sortear para otro. Por ejemplo, esto en contencioso administrativo, no, no tengo chances en contencioso administrativo, porque si tenés la Corte Suprema, que él dijo, me voy a tomar un mes y dentro de un mes voy a ver qué hago. ¿Se acuerdan, no? Toda la feria. Entonces, eso baja, como ejemplo, al resto de lo que es, por lo menos acá, Capital Federal. Claro, fíjate que las primeras medidas cautelares se obtienen contra el DNU y contra estas modificaciones que, entre comillas, hace el mercado, de los precios, viene de parte de los precios y de las leyes laborales, etc. Viene de jueces de afuera, ¿sí? Bariloche, San Martín, Eloma de Zamora, porque acá cuesta salir del contubernio de la mesa judicial, de la obediencia debida, del no molestar, ¿sí? Eso es el ejemplo tremendo que está bajando la Corte, postergarlo, postergar teóricamente algo que es urgente, ¿no? Necesidad y urgencia. Y después las otras dos, las causas penales, la de la falsificación ideológica y la falsedad de instrumento público, que interpuse, cayó Capuchetti. Entonces Capuchetti, que es la jueza que intervino en la investigación del atentado de la vicepresidenta, yo sé que no tengo chances, no las tengo, pero van a tener que firmar los motivos por los cuales se echan, archivan, o sobreseen, o lo que fuere, ¿se entiende? Van a tener que firmarlo, van a tener que ponerse argumentar. Ahora, Valeria, sería interesante si esto prosiguiera a tu causa, porque ahí podrías llamar de testigo a los propios diputados que acusan a otros pares de haber votado en blanco, o algún arrepentido. Sí, sí, eso lo pedí, eso lo pedí, ya de movida, de movida, vos cuando denunciás, si le das todas las herramientas probatorias, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, no solamente pedí que se los convoque, sino que también adjunté los pliegos de preguntas, y también, porque los diputados no tienen obligación de comparecer, sino que pueden hacerlo por escrito, sino que también adjunté los audios, los audios de los programas en donde lo han dicho. Y ayer adjunté a los oradores que ponían esto en el tapete, eran Pichetto, Mazot, ¿se entiende? Para que nadie diga, esto es una cuestión, sí, esto es una cuestión política, ¿no? Que entiendan que esto es algo que está pasando ahora en el recinto, no tienen dictamen, esto es nulo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que en los tiempos de la justicia... Mira, hay algo que está ayudando, puesto que se está estirando al oficialismo, es básicamente, están negociando, están poroteando, esto lo digo yo. Y también beneficia al trámite mío, porque bueno, entonces tengo un poco más de tiempo para que el juez que me toque, dé la orden, esto es nulo, vuelvan a comisiones. Nadie dice no lo trates, dice tratalo como se debe. Y más, los diputados explican, son tantas las materias, el tiempo exiguo, que debería haber pasado por la totalidad de comisiones, cada una con su rubro especial, no específico. No se puede esto de esta manera, esto es a la Bartola, esto está mal, está mal de movida. Este es un proyecto, fíjense, este es un proyecto que nadie sabe quién hizo, vieron qué dice el de aquí. No sé quién lo hizo, quién lo hizo y nadie sabe. Bueno, ese es el punto, este proyecto sí sabemos quién lo hizo. Lo hizo Sturzenegger y el equipo de Patricia Ulrich, cuando hace un año y medio, entonces sí, hace un año y medio, las condiciones de necesidad y urgencia no eran, no son reales, porque eran hace un año y medio, ¿sí? Algo cambió, ellos no lo cambiaron. Así que ya ahí empezamos como a patinar con todas estas ideotas, ¿no?, que tienen. ¿Qué es de necesidad, de necesario y urgente autorizar la reventa de entradas para partidos de fútbol? No, no tiene... O revalidar en el título secundario. Claro, o ponerte la toga y el martillo, ¿entiendes? Han metido todo, han metido todo, han dicho, bueno, queremos cambiar todo, queremos romper todo, porque eso también es, queremos romper todo. Y pero así atomizar la oposición, Valeria, porque la oposición se tiene que dividir en mil sectores para cada uno defender la pesca, la cosa mineral, la educación, la salud, las preparas, en fin, la BTV, qué sé yo. Y bueno, y ahí no hay oposición rígida que le dé un cachetazo al poder. No, no hay. No, ya lo hemos notado, no hay. Pero vas a ver que va a ser la gente la que salga a decir basta, ¿sabes por qué? Porque va a tocarse la clase que nunca se toca. Permitidme, por solo un minuto. Vos sabés que siempre estamos pensando qué hacer con la clase más vulnerable. Dice a Burrich que la reprime, ¿no? Pero digamos que la política en general apunta, bueno, a ver, a los más vulnerables les voy a tratar de solucionar tal cosa o vamos a dar una respuesta, aunque a veces sea una postura. En gobiernos como este gobiernan para la clase alta, para la clase muy, muy alta, para los poderes políticos, para los poderes económicos concentrados. Ya esto ni lo tengo que explicar, esta ley ómnibus tiene nombre y apellido en cada una de las modificaciones. Sí, claro. Y después quedó una clase en el medio, la clase media quedó totalmente huérfana, a la deriva. No hay nadie que se ocupe de su problemática. Al contrario, nadie se da cuenta cómo están siendo golpeadas, una, dos, tres, veinte veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos, fíjate que la clase media es la que aspiró a su ponte, tener la prepaga, tener el colegio pago de los chicos, tener el auto con un seguro. Bueno, todo eso ahora está dinamitado. Nadie está mirando ahí. Y me hace acordar mucho a la pandemia, cuando el ICE y ayudas llegaban, pero no a la clase media. No llegaba a la clase media porque tenía un auto, porque tenía una cosita, ¿se entiende? Me parece que tenemos que apuntar ahí a mirar y a que sea otra vez la clase media, y esto que voy a decir no es al pasar, lo he meditado mucho, sea la clase media la que sale, aunque sea porque le tocan el bolsillo. Ya salieron una vez en el 2001. Ya salieron. Al principio del programa escuchábamos, o recordábamos el audio, las declaraciones de Elisa Carrió, cuando decía que esto es un plan orquestado y que terminaba en represión y en delitos de lesa humanidad por los que podrían llegar a ir presos. ¿Vos crees que eso es posible? ¿Crees que es una posibilidad de que eso suceda y que el desenlace sea así? No me engaño ni los engaño a ustedes, no, no van a ir presos. De hecho, ayer no apareció ningún fiscal en la plaza, nadie, absolutamente nadie. A mí me llama mucho la atención este plan represivo, fíjense. El DNU, como la ley Omnibus, lo que transmite para la gente es vamos a desregular todo, el mercado se encarga de equilibrar, los precios subirán hasta un punto y después si no comprarse bajan. Bueno, pero lo que están totalmente obstinados es en aprobar todo lo que es represivo. Modificar el código penal, poder darle la derecha a aquellos uniformados que tiren, entre comillas, en defensa propia. Es todo el modelo represivo. ¿Por qué? Porque saben que el resto de medidas son las medidas que van a extaltar a muchos sectores de la sociedad. Porque no es tolerable, porque no se puede aguantar. Mira, para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega, que no es abstracto. Hablemos del bolsillo, pero hablemos de otras cuestiones. Recién vos mencionabas, Leo, la pesca. Yo soy abogado de Lara San Juan y de... Sí. ...pero el raconte, ¿no? Que se envió y desaparecieron sus marineros y demás, trabajando. Vos sabés que la modificación de la ley de pesca es como si convirtiera la muerte de los 44 tripulantes en vano, en inútil. ¿Por qué? Porque no te olvides que ellos, una de las cosas que hacían cuando murieron, era el patrullaje sobre la milla 200, para evitar la depredación, para evitar que la pesca es legal, ¿sí? Y aparte hacían otra cuestión que se llama presencia soberana en nuestras aguas. Bueno, con este proyecto, que ahora se va a sacar el capítulo, pero no lo he visto. Dijeron que se va a sacar, pero yo lo quiero ver. Este, agarren y visitan al mejor postor, como si fuera un loteo nuestro mar argentino y nuestros recursos. Entonces, todo el esfuerzo, todas esas muertes, nuestros astilleros, nuestra familia de pesca, queda absolutamente invisibilizada, apaleada, y otra vez vamos a tener los astilleros cerrados, y otra vez vamos a tener una industria que podría dar mucho más, y no va a dar porque se la van a comer los de afuera, ¿no? Por supuesto. Valeria... Los oyentes entienden que esto es real. Esto es... Seguramente. A cada uno nos van a tocar algo. En ese sentido que hablabas del tema, bueno, lo que fue el ARA San Juan, ¿vos te enteraste que el gobierno habría permitido que un barco inglés esté meridiendo cerca de las aguas argentinas, más allá de lo que es Malvinas? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, ahora, hace poco. Sí, no solamente eso, sino que permitieron vuelos, entre comillas, sanitarios, pero que son con aviones bélicos. No, lo que están haciendo con Malvinas es pisotear, en ese caso, la memoria de nuestros héroes de Malvinas, los combatientes, pero también, también, es echar por tierra toda la historia del reclamo contra la usurpación. No puede haber quedado satisfecho Inglaterra con la reunión de Milley. No pueden haber dicho que lo que tenemos, dijo Milley así, lo que tenemos es un diferendo limítrofe. No, no tenemos un diferendo limítrofe. Tenemos usurpadas las islas. Pero, por favor, no es un diferendo. No, no, no. En 1833 es para acá. Ni hablar, además de por geografía. Tendemos para hablar todo el día. Pero, ¿entendés que eso es tirar por la borda lo que se viene haciendo a nivel carcillería, a nivel diplomático, a nivel Naciones Unidas? Bueno, esto es como repetir lo que hizo Macri, ¿no? Macri, justamente, con Teresa May, hizo, en el 2016 y 2017, acuerdos, bajo el nombre de comunicados, vergonzosos. Como, por ejemplo, uno, el de Forador Iruncan, que luego supimos que había sido firmado bajo los efectos del alcohol. Es decir, nosotros, como historia en el país, podemos ponernos a escribir. Lo que no nos podemos permitir es tener otra Ley Banelco, otro diputrucho, me refiero al Poder Legislativo, ¿no? Ley Banelco fue aquella ley de escuchar lo cíclico de la historia. La Ley Banelco fue para convalidar y aprobar la flexibilización laboral. Cuando vos vas a aquel proyecto, es lo mismo que este. No a las horas extras, no a la indemnización, más periodo de prueba. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, las acciones móviles. Exacto. Habían sido los cíclicos, ¿se acuerdan los cíclicos de Comín? Sí, los cíclicos. Era lo único, diferente, un agregado. Y después, eso fue en el 2000, hicieron sobornar legisladores. Y saltó todo. Después tenés, en 1992, con el Menemato, tenés la privatización de gas del Estado. Ahora también están en discusión los hidrocarburos y los biocombustibles. Y pusieron un diputado, una persona, a ocupar una banca para dar cúrbos. Pero, y se suspendió por suerte, pero después se trató y se privatizó, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Pero me entendés que no nos podemos permitir uno más. Un caso más... No, no, es repetir la misma historia, lamentablemente. Y lo que más duele, Valeria, que tiene que ver con tu metida, es que ningún fiscal, como decías vos, haya presentado en la plaza, esperemos que la justicia en algún momento se ponga lo que hay que poner y labure para la gente, ¿no? Para el pueblo. Sí. Trabaje para la gente y que la gente no tenga miedo. Que vaya igual. Que vaya igual. Porque esto también, esta puesta en escena, ¿sabés? ¿Para qué es? Para que la gente diga, no, mejor no voy porque me van a paliar. Mejor no voy porque yo no estoy en cosas raras. Ya empiezan esa frase. Argentinos de bien y el resto de argentinos que parece que somos del mal. Bueno, Valeria, te agradecemos por la nota. Estamos, ¿sabés qué? Aquí contigo, lo que necesites difundir. Estamos siempre atentos a cada denuncia, a cada movida judicial que haces. Que más allá de los resultados, importa porque cuando se lea la historia, se va a saber que hubo un grupo de gente que estuvo abnegada porque los derechos no se conculquen y, por supuesto, estén vigentes. Siempre con el sentido de que esto sirva para que el pueblo crezca, para que nuestro país sea un país libre, justo y soberano. Así sea. Así sea. Muchas gracias. Un saludo. Fuerte abrazo, Valeria. Muy bien. Hablábamos con la abogada Valeria Carreras aquí en 7.0.